Integrantes de organizaciones sociales que conforman el movimiento indígena, denominado El Campo es de Todos, solicitaron a Alejandro Muradino Josa, gobernador constitucional de Oaxaca, revierta la política de omisión y exclusión en los recursos públicos, así como hostigamiento a las comunidades indígenas del Estado, que prevalecieron durante la anterior administración que encabezó Gavino Cue Monteagudo. Gobernador constitucional del Estado de Oaxaca, presente. Como es de su conocimiento, la problemática en el medio rural oaxaqueño es grave y se agudiza todos los días ante la falta de estrategias efectivas que concurran para revertir su deterioro. Anteriores gobiernos, lejos de promover su crecimiento y desarrollo, disminuyeron, subejercieron y lo peor, desviaron y corrompieron los recursos dirigidos al sector. Quienes lo antecedieron en el cargo que hoy detenta fueron omisos y abandonaron al medio rural. Se olvidaron que en él viven cerca de dos millones y en mil oaxaqueños, es decir, casi la mitad de nuestra población y como consecuencia del olvido y abandono, la mayoría de sus habitantes, de acuerdo al Coneval, se encuentran en condiciones de marginación, pobreza y pobreza extrema, misma que contrasta con la riqueza y lo vasto de los recursos naturales y el potencial productivo de los territorios que habitan. Guadalupe Vázquez, integrante de la organización Simón Bolívar, en voz de todas las organizaciones, exigió el cese del hostigamiento en contra de las comunidades que defienden el territorio y los derechos. Asimismo, se castiga a los autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos en el sexenio de Gavino Cue. Señor gobernador, esta política de omisión y exclusión al medio rural debe revertirse. No puede ni debe ser el saldo de su sexenio el crecimiento de la desigualdad rural. Esto sería muy lamentable y de alto riesgo para la gobernabilidad de nuestro estado. En este mismo sentido, solicitaron que sea tomada en cuenta la voluntad de los pueblos y se han cancelado los proyectos de inversión que significan despojos, daños ambientales y que fracturan el tejido social comunitario. Cabe mencionar que en esta conferencia de prensa estuvieron algunas organizaciones sociales que integran este movimiento, entre ellas Fremis, UEPI, Simón Bolívar, USIN, Esperanza Nochicsteca, Movimiento Popular Costeños, por mencionar algunas. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Daymo Sánchez. Aplausos.